¿Qué es el Primavera Fest? Y como tal estamos pensando. Aquí tenemos una buena cantidad de ejemplos de gente diferente que pensó en la bicicleta como forma de vida y como producir energía. Otros que pensaron en las matas y en las pequeñas cositas en su empresa. Otros que empezaron a reutilizar telas y hacer otro montón de cosas diferentes. Basado sobre todo en un principio que es antes de reciclar se puede reutilizar. Y reutilizar es desde todo, desde sentimientos a emociones a un sitio amable con el planeta. La primavera para nosotros es muy bonita. Para otros lados donde tienen cuatro estaciones es una coja de locos porque es pasar de una temporada fría, una temporada de producción a la primavera donde todo es alegría, donde todo es vida. Para nosotros en Colombia en esta parte de la primavera es cuando empiezan las lluvias, es cuando empieza la reproducción, el amor, empiezan a salir las frutas, empiezan los pájaros, es donde está la abundancia. Esa abundancia nosotros la celebramos como una fiesta. Y una fiesta acorde con esa misma historia de que lo que nosotros hacemos tiene que ser amable con el planeta. Resulta que el Primavera Fest es el primer festival que se hace en la ciudad de Medellín que involucra música, ideas alternativas, ¿cierto? Involucra, digamos que lo que busca es generar una revolución a pequeña escala. La jugocleta es una mezcla sobre todo de bonitas ideas y es, montando en bicicleta podemos accionar una licuadora para poder prepararnos un delicioso jugo. Con un minuto en promedio ya te queda un jugo listo para consumir. Solar Power es una empresa que se dedica a hacer proyectos de energía solar. Tenemos un stand ahorita totalmente autosostenible con paneles solares portátiles, o sea que es un proyecto que hemos desarrollado desde hace varios tiempos. Podemos poder buscar mayor eficiencia con energía solar en menor espacio. Las pantallas funcionan con energía solar, los dispositivos, el wifi, el bluetooth, todos los dispositivos están funcionando con energía solar. La gente puede ir a cargar ya su celular gratuitamente con un panel solar que está ahí ubicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!